¿Qué es la creación del ballet español de Linares? Queríamos que el estreno fuese aquí en Linares, al final lo hemos conseguido, hemos ido retrasando fechas que ya teníamos casi concertadas antes del día 25, precisamente para que todo el lanzamiento del ballet, la presentación del espectáculo fuera aquí en el Teatro Cervantes. Y a partir ya de enero empezaremos por toda la provincia, fuera de la provincia, estamos ya cerrando circuitos teatrales y está teniendo muchísima aceptación y expectación lo que es la creación del ballet español. Lo que sí quiero dejar muy claro es que lo que es el ballet español, porque claro, al ser de Linares la gente todavía como que no lo asimila muy bien, es todo a nivel profesional, todas las bailarinas que integran, aunque no sean muchísimas en la compañía, se ha hecho un casting previo para seleccionar que las bailarinas y todos los componentes tuvieran el nivel necesario y que se exige para una compañía profesional para poder trabajar sobre todo, todo lo que son los diferentes conceptos de lo que es la danza española, porque lo que es nuestro espectáculo empezamos abarcando lo que son bailes recuperados del siglo XVIII, escuela bolera, zapatillas, terminando ya con una segunda parte más flamenca, aunque no es un flamenco muy riguroso, es más contemporáneo, adaptado para lo que son los espectáculos teatrales que hay hoy en día. El querer crear el ballet de Linares, el porqué. Nosotros desde que hemos sido pequeñitos hemos estado dedicándonos a la danza, de hecho había medios que cuando hemos vuelto lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado, por lo menos en nuestra época más de juventud, ahí ha estado y queda patente. Y voy a decir el porqué, para que a nadie le pase lo que a nosotros, en este caso a lo por mí, me ha pasado que cuando yo he querido ser titulado en danza española o ballet clásico he tenido que irme fuera, porque aquí no se podía, aquí ha habido centro, ha habido academia, pero nunca ha habido una tradición en cuanto a la danza, una disciplina, una formación y el respeto por lo que es una buena preparación. He tenido que irme fuera. Y me ha pasado que incluso cuando ya me he formado y he entrado en compañía o he ido a audiciones, de hecho incluso he estado haciendo cursos o becados en lo que es la sede del ballet nacional cuando era más jovencito. Cuando yo decía que era de Jaén, ahora de Linares, a todo el mundo le extrañaba. En el año 97 yo fui seleccionado, y hay muchas prensas aquí que lo saben, entre los cuatro mejores bailadores de España para el premio nacional de la Unión, que es en segundo puesto, y en el año 99 conseguí el premio nacional de Torremolinos, un premio nacional. Cuando yo decía que era de Linares, ahora de Jaén, nadie se lo creía, y lo que me preguntaban es, pero en Linares y en Jaén se baila así, los de Jaén bailan muy mal. Evidentemente nos teníamos que ir fuera, entonces yo no quiero que eso pase, porque no todo es una buena base, entonces nosotros queremos abrir un centro para que la gente se forme a nivel profesional, tenga todas las disciplinas que luego requieren para audiciones, que cuando el día de mañana quieran dedicarse, que sean bailarines profesionales y vayan a una audición de cualquier compañía nacional, porque se den X plazas, que una persona que vaya de Linares vaya con una suficiente preparación y una formación académica en cuanto a la danza, que pueda acceder a esa compañía, que esté al nivel de los demás bailarines y bailarinas que vayan a esa audición, y que no lo echen para atrás, por ser de una provincia en la cual no está todo muy arraigado. Entonces con ese centro queremos afianzarlo así de esa manera y darle a todo el mundo, porque no solo es, la gente aquí tiene un concepto muy equivocado de ir a bailar, es ir a bailar para luego estar por cuatro barriadas haciendo exhibiciones, las nenas muy monas y ya está, pero tiene también su salida profesional, de hecho hay compañías a nivel nacional, que bueno, incluso musicales, que requieren de muchísimas bailarines y bailarinas, pero poquita gente hay de aquí, allí, entonces eso queremos que no pase, que no pase lo que a nosotros nos ha pasado de más jovencitos, por eso queremos que vean que en Linares puede tener una compañía estable de danza funcionando perfectamente, no muy grande porque conforme está la cosa, pero puede haber un grupo reducido de bailarinas y de bailarines, pero que tengan un nivel suficiente y que cuando estemos afuera y lo vean digan, pues mira, en Linares hay buena danza también, ese es nuestro objetivo. Anteriormente lo que es el espectáculo, se comenzará la primera parte con todo inspirado en el siglo XVIII, con baile goyesco, se hará también un baile típico, antiguo, como es también el Olé de la Curra, toda la primera parte hemos querido meter una pincelada de lo que es nuestra tradición y nuestras raíces en la Escuela Bolera, destacar también toda la parte de lo que es el vestuario, todo el vestuario que se va a estrenar en la obra, todo es hecho a conciencia para lo que es el estreno de la obra y muy miniciosamente hemos querido coger lo que es los trajes, el vestuario, lo que es la escenografía y lo que es el montaje para que estuviese todo lo que es a la altura de lo que requiere un baile ya profesional. También dentro de lo que es el espectáculo, esta vez hemos comenzado, hemos visto la mejor opción de coger a tres bailarinas, vamos a ir ampliando a partir del día 25, viendo ya el reclamo que estamos teniendo a nivel fuera de lo que es nuestra provincia, comenzaremos con estas tres bailarinas profesionales, iremos ampliando otras dos más para la siguiente actuación que ya tenemos prevista para enero y así iremos viendo según cómo está la cosa con la crisis y demás, vamos a ver si con subvenciones y ayudas podemos ir ampliándolo a llegar a un buen número y que podamos formar para Linares un baile a la altura que se merece la ciudad de Linares. El evento requiere, hoy es un día muy importante y yo le tengo que agradecer a Ángel y a Marcos que hayan querido que yo comparta con ellos este momento tan especial, porque aunque la apuesta de largo será evidentemente el próximo domingo sobre las tablas del Teatro Cervantes, donde ahí, como bien decían ellos, quedará demostrado todos estos meses de esfuerzo y de trabajo el fruto que ellos han conseguido, pero sí ciertamente hoy se puede decir que es la presentación en sociedad, que es un día muy importante para el ballet español de Linares y bueno, ellos han querido que yo esté aquí esta mañana y no puedo por menos que agradecérselo. Agradecerles, por supuesto, también desde la Concejalía de Cultura, desde lo que yo represento institucionalmente como ayuntamiento, que se llamen de Linares. Me parece que eso es una cosa siempre digna de destacar y de celebrar, porque como ellos bien dicen, irán, y espero así, deseo y confío y seguro que va a ser así, irán por muchos lugares de la provincia y fuera de la provincia y fuera de la frontera de nuestra comunidad autónoma y ojalá de nuestro país y llevarán el nombre de Linares por todo el mundo, que eso siempre desde el punto de vista cultural, pues evidentemente es algo que repercute de forma positiva en nuestra ciudad y es muy de agradecer. Yo, la verdad, no sabía nada de ello, yo no sabía nada de su existencia cuando los conocí, cuando llegaron al área de cultura y cuando por fin entablamos conversación desconocía que un proyecto de estas características existía y que se estaba fraguando aquí en nuestra ciudad y me sorprendió gratamente por qué tal otras dimensiones, otras miras y otras perspectivas de futuro. Como digo, gente adulta, pues gente con un proyecto serio, un proyecto con vocación de continuidad y un proyecto absolutamente profesional. Yo, desde luego, les deseo la mejor de la suerte. Invito a todo el mundo a que el próximo domingo, pues bueno, vayan al Teatro Cervantes y puedan presenciar el logro de…, pues bueno, el arte de estos dos hombres y de estas mujeres que en principio a ellos los van a acompañar. Desde aquí, por supuesto, no me queda más que brindarles nuestro apoyo, nuestro apoyo como área de cultura, nuestro apoyo como ayuntamiento y como institución, pues ahora y en el futuro, porque yo le auguro un futuro pues muy productivo. Espero que durante muchos años estén haciendo muchísimas cosas y que podamos seguir colaborando con este proyecto en muchas ocasiones. Hay una cosa también que yo creo que es de destacar y que ninguno de los dos ha comentado. Como digo, sí que es un proyecto serio y que además lleva paralelo a otro proyecto del que todavía ellos no han hablado, pero es un proyecto que vendrá en el futuro, un proyecto, una escuela, una escuela de danza, una escuela de enseñanza. Además, ellos están trabajando mucho para que esa enseñanza pueda ser homologada y que para todas aquellas personas que, bueno, pues que formen parte de esa escuela puedan dedicarse de forma luego profesional a la danza. Algo también que creo que es muy meritorio y que es digno de destacar y que espero que consigan pronto. Hace un momento hablábamos de la burocracia que todo eso conlleva, pero bueno, que esperemos que pronto eso también sea una realidad. Así que felicitarles, desearles, como digo, suerte y decir que en este tiempo pues la verdad hay que tener arrojo y hay que tener valor con la que está cayendo y en los tiempos que corren dedicarse a la cultura y apostar por la cultura. Yo creo que eso es de valientes porque la cultura no suele ser un negocio, desgraciadamente no suele ser ningún negocio y entonces a mí, la gente que se dedica a la cultura me inspira un respeto especial. Así que, pues como digo, apostar por ello, agradecerles que apuesten por ello porque creo que la cultura y solo la cultura nos puede salvar de otras cosas. Seguramente, si no hubiéramos dedicado más a la cultura tiempo atrás, todo a lo largo de años y de siglos incluso, igual no estábamos atravesando por algunas situaciones de las que estamos atravesando ahora. Siempre digo que solamente la cultura nos puede salvar de otras cosas bastante peores. Así que, como digo, pues mucha suerte y desearos lo mejor y, por supuesto, el apoyo que siempre se pueda brindar en la medida de nuestras posibilidades vienen en tiempos difíciles, pero no siempre el apoyo es económico y no solamente el dinero resuelve los problemas, también hay otro tipo de apoyos que se pueden brindar cuando el dinero no está o el dinero no existe y con ese podéis contar siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.